La Corte lo que está diciendo es, esas dos leyes que impiden los juicios contrarían la Constitución, que es la que garantiza el derecho de los ciudadanos a que cuando sus derechos son violados, haya una justicia que actúe. Ya sea por vía de indulto o por dos leyes como la de vencia de vida y punto final, ese derecho constitucional a que cuando un derecho es violado haya una sanción de parte del Estado, es lo que resulta insoportable en democracia. Entonces la Corte declara la inconstitucionalidad y automáticamente se habilitan los juicios. Y hay un paso previo que yo me olvidaba, que es el de los juicios por la verdad. En esta secuencia de juicio a las juntas, obediencia a vida y punto final, indulto, lo que siguió no fue ahora el fallo de la Corte, me salté una etapa, y lo que siguió fueron los juicios por la verdad. Y los juicios por la verdad fueron el resultado, más o menos empezó en el año 98, y fueron el resultado, desde mi punto de vista, de que en la práctica, si bien las leyes de vencia de vida y punto final eran, entre comillas, hoy declaradas inconstitucionales, pero en su momento se dictaron con todas las formalidades que establece la ley, la realidad es que la sociedad argentina no acepta que esto quede en el olvido y no acepta que no se investigue y sancione a los responsables.